no hay nada no hay nada no hay nada no estas no me vi si hay saludo ahí agarrámoslo ojo esta por la escalera no me mata al otro no me mata al otro ya muerto al otro bien bien hay que adelantarse no hay nada y va subiendo su adecito el hijo de puta jajajajajajajajajajajajaja que dan 13 marica tan poquitos ¡Uy, marica! ¡Uy, marica! ¡Está curvime, curvime! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡No vas a matar, no vas a matar! ¡Puta! ¡Sage, salgue, salgue! ¡Uy, bien! ¡Otro, otro, otro! ¡Ay, mierda! ¡Vamos! 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 ¡No, marica! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró! ¡Se tiró por el otro árbol! ¡Está en el otro árbol! ¡Está por ahí! ¡Ah, por ahí! ¡Ahí creo que subió! ¡Eh, 120! ¡Ahí está construyendo! ¡Yo lo voy a ir a ver con la... ¡Con la construida que se hace! ¡Oh! ¡Oh, que se tiró con el paracaía! ¡Ajar ya! ¡Oh! Lo ven y ho... Bueno, nos sale una puta... Pues no veo ni mierda... ¿Dónde? ¿Dónde está, maldita? 2-1, 2-4 No estoy malo cierto, ya, ya 2-1, 2-1, 3-1 2-1, 2-1 2-1, 2-1 ¿Dónde está? Apera! End of the oil Yo estoy acá arriba, no puedo Allá invite Marija, ven, acarón a Marija ¡Pues denso! ¡Que yendo! Gracias por ver el video